Siempre lotería está, porque como siempre decimos, todo lo que recado de lotería chaqueña, de cada 10 pesos de utilidad que tiene, 9 pesos con 10 centavos, los dedicamos exclusivamente a devolver a la sociedad en diferentes expresiones culturales. En esta oportunidad es el cuarto festival del Guaira que se hace en San Bernardo. La verdad que la fecha es espectacular, es el sábado 23 de octubre. Ya vamos a estar con los primeros calorcitos aquí en la provincia del Chaco. Es una muy buena oportunidad para conocer una linda ciudad. Es para conocer para todos los habitantes acá del gran resistencia, de toda esta zona, acercarse a San Bernardo fundamentalmente, porque uno va recorriendo todas las ciudades del interior de la provincia, va a tener la oportunidad de pasar ya, si Dios quiere, para el 23 de octubre. Ya va a estar el Hotel Gualoc en pleno funcionamiento, que lo estamos inaugurando el día 7 de octubre. Estoy viendo en la agenda que va a estar Peteco Carabajal. ¿Por qué no invitarlo también a conocer el Hotel Gualoc? Es una doble alegría para nosotros anticipar y anunciar el festival del 23 de octubre en San Bernardo. La verdad que es el segundo año que la Escuela de Folclore Guaira Mullo recibe el apoyo incondicional de Lotería Chaqueña y del gobierno de la provincia del Chaco. Y para nosotros la verdad que es invalorable su aporte, porque somos una institución muy pequeña que se mantiene con el trabajo y esfuerzo de una pequeña comisión de madres y padres que trabajamos arduamente durante todo el año. Así que estamos eternamente agradecidos con las autoridades de Lotería Chaqueña por tener esta deferencia, ¿no es cierto?, de apoyar a las instituciones culturales. Muchas veces lo que tenemos es alguna responsabilidad pública. Vamos atendiendo cuestiones coyunturales o circunstanciales que van surgiendo en nuestra comunidad y muchas veces la cultura no pasa a ser una cuestión prioritaria. La verdad que también tengo que mencionar que desde este gobierno se ha interpretado la cuestión cultural como un tema prioritario y así en gestos concretos se ha ido demostrando. Cuando muchas veces se hablaba de descentralizar la cuestión cultural y permitir que las expresiones de este tipo se den también en el interior y se fortalezcan en el interior, discursos que muchas veces escuchamos y que no siempre se dio. Pero tengo que reconocer que en esta oportunidad se está dando y felizmente uno puede decirlo con alegría de que este apoyo y este soporte desde los estamentos de gobierno hacen que en cada localidad del interior se vaya disfrutando de espectáculos de este tipo y de esta naturaleza con la participación de artistas del nivel de Peteco Carabajal.